Regresamos a Nier Automata Y tomé un descanso Tenía que tomarlo viewers Era imposible seguir con tanta cosa deprimente Necesitaba un respiro Así que estamos en el día siguiente Después de que jugué la parte anterior Si es que eso tiene sentido Ok, ya tengo un poco más de ánimos Estuve pensando de nuevo Todo el día en este juego ¿Y saben algo? Tal vez las cosas se vean un poco mal Pero al igual que en X-Men Días de futuro pasado Tenemos que tener esperanza, ¿no? Supongo yo que eso es lo único Que nos motiva a seguir adelante La esperanza de que de alguna forma Todo se arregle Me pregunto si me... ¡Me puedo caer! Ok, uy Ok, ok No sabía que eso se podía Ok Aunque también Después de pensarlo un poco En caso de que matemos a las máquinas Lo que sea Que es como el objetivo final De A2 y 9S ¿Qué sigue? ¿Tuby no va a revivir o sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué unidad es Yorha? ¿What? Maldita Máquina o lo que sea Que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! Eso debió doler, compañera Yorha ¡Gloria a la humanidad! ¡No! ¡En serio! ¿Y saben algo? Por alguna razón Estaba deseando como que ¡Ey! Éramos más felices Cuando Adán y Eva Estaban por acá ¡Cómo extraño a Adán y a Eva! ¡De verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, no quería lanzarte Pero... ¿De acuerdo? ¡Ay! Y después de pensar todo el día En el pobre paso Y gracias por elegir Towers System Services Estamos tan felices Que has elegido Visitar la Towers hoy No olvides El premio especial Para el invitado Que desbloquea La última subunita En la sala Justo adelante ¡Eso vas a encantar! ¿Y sobre esto qué? Te voy a matar Primero Pascal No, nada Nada que superó eso Luego Tubi Y bueno Tubi antes Pero... Pero, 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 pero ¿Y nuestro enemigo? ¿Qué? Es decir... No creo que los extraterrestres... ¡Solo! Muérete Lo siento, compañera Yorha Pero estoy en un punto En el que solo quiero respuestas Quiero respuestas, juego Y espero las tengas Uh, lugar misterioso Hay un cadáver Uy, batalla contra jefe Ay, no Esto ya es crueldad I'm glad I got to see you here No, Nainez No, Nainez Pero... Y la música está genial Pero... Tenemos que hacer algo Para darle un abrazo Pobrecito, Nainez Pobrecito Ok, estoy muy lento Con esta arma Necesito mejor Una más rápida Wow, miren Todo ese destello No te preocupes No te preocupes, Nainez Ellas no son reales Solo tienes que tener en cuenta eso Por alguna razón Esas palabras me recordaron a Jin Jin Kizaragi De BlazBlue Pero no Pobre Nainez Creo que es el que más ha sufrido En todo este juego Y por lo que veo Va a seguirlo haciendo Pero por eso Quiero seguir adelante Tiene que haber una luz Al final del maldito camino Tiene que... Uy A verla Me rehúso a creer Que todo esto Es para nada Uh Ah, tú quedas con vida ¿Alguien más? Según esto Hay alguien Pero... Alert La estructura Known as the tower Has opened its gate Let's check it out Ah, ¿te importaría Darme un respiro, juego? No, ni siquiera un respiro ¿Te importaría Regalarme una sonrisa? Estoy cansado de que Todos sean lágrimas Y cosas deprimentes Por favor Regálame una sonrisa Por favor Juego miserable Ok, A2 Necesito urgentemente Que aclares las cosas Y me ayudes a ver Esto de un modo diferente Las gemelas Están acá Uy, qué susto Pensé que tú eras una gemela Ay, las gemelas La puerta está abierta Así que... Acá están ¿Están bien? ¿Ustedes van a estar bien? ¿Ustedes van a estar bien? ¿Pópola está bien? Ok, ok Espero que ambas estén Vayan a salir bien de esto ¿Qué, claro que sí Ustedes fueron los que nos dejaron entrar Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver ¿Qué está pasando? Ah, esto es un elevador Asumo yo Por cierto Por cierto Tengo Devil Trigger contigo Así que tengo que empezarlo A usar un poco más Uh, cosas De verdad Necesitaba ese descanso No me imagino Seguir jugando Esta parte de todo ¿Cómo? ¿Qué hipótesis? Pod Tú estás hablando Con el otro pod Tú sabes bien Lo que está pasando aquí No te caigas Vamos, vamos, vamos ¿Qué diablos está pasando acá? ¿Qué hay en la cima? ¿Qué es el prop... Es de esta estructura No conocido Proponzo Agrega datos adicionales Algún día Tengo que enseñarte Cómo ser útil Por cierto Acá fue donde Explotó El modelo 2B No esperas Si estás por aquí Nainez Ah ¿Qué en esta parte? Ah, secretos Nainez, compañero ¿Qué está pasando acá? Ah Espera ¿El guardado es posible? ¿Tengo mapa de esta área? No, no tengo un mapa Pero puedo guardar ¿Qué? Ok Ok Ok, vamos a ver qué está detrás de esto ¿Quién? No, qué, sí, literalmente ¿Una biblioteca? Esto literalmente parece algo de Adán ¿Qué pasa con este lugar? Hipótesis, es una representación de una biblioteca ¿Qué es eso? Una biblioteca es una planta de guardia de datos construida por las civilizaciones humanas Meteorito, ajá Ok, me están dando cosas raras Lo aprecio mucho, juego, pero... ¿Pero, pero, pero, qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Uy, pero... Ok Índice de la biblioteca Wow, esto es importante 15 puertos... Ok, vamos a leerlo de una vez Registro de almacenamiento de unidad Adán Registro de almacenamiento de unidad Eva Registro de interceptación de comunicaciones de Yorja Registro del servidor de Yorja Registro del servidor humano Registro de establecimiento de servidor humano Registro de preservación de la herencia humana Resumen del sistema de torres Resumen del subsistema de la torre Creación de unidades especiales Preservación de especies vegetales Preservación de especies animales Esto se parece un poco al proyecto Zero Dawn En Horizon ¿De esta...? No, pero esta cosa es hecha por aliens No es hecha por... Almacenamiento de unidad Adán ¿Qué? Explíquenme esto, por favor Esta torre parece como un sistema de agregación de datos Para las máquinas Ah, sí Evidentemente Pero... ¿Pero qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que está detrás...? Uy, acá tengo que entrar Aún no puedo Ok, ¿qué hay en el segundo piso entonces? Escalera Lo bueno es que el juego ahora sí me está dando respuestas Un poco encriptadas Pero me las está dando 019 puerto Tales Registro del servidor humano Descripción Ruta de infiltración prevista en el servidor humano Liberación Mapa de instalación de simulación de protección Bloques... ¿Qué? Bloques FGI Información de ubicación de almacén genético Espera, entonces las máquinas ya sabían... No, no, no Las máquinas siguen creyendo que los... Juego Explícame Estos registros son del servidor humano en la luna Las máquinas se hagan eso profundo en el sistema, ¿eh? Entonces esto es reciente, esto no es del pasado, ¿cierto? Si es reciente, entonces las máquinas ya saben que no hay humanos ¿Qué? ¡Gracias! Paciente de clase 1, Jona. Radiografía del pecho sin síntomas. Ecocardiograma sin anomalías. C1, fallo renal crónico. C2, convulsiones en el diafragma. C3, sin vómitos. 4MG luciferasa. ¿Luciferasa? Plan de preservación. El estado del paciente imposibilita el tratamiento. Se enviará un informe al comité de gestión detallando qué acciones tomar en caso de que la paciente fallezca. Centrado sobre todo en cómo se debe manipular la información respecto a la original. Como refuerzo en... ¿Qué? Como refuerzo en caso de un empeoramiento de la paciente, se le asignará 5 doctores adicionales. Requiere identificación. ¿Ah? Algunos registros en los humanos viejos. No, 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 no. Yo creo que no es inútil, todo lo contrario, debe ser supremamente importante. Solo que no logramos descifrarlo. ¿Puedo subir acá? No, no puedo. Tampoco acá. Acá. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué es eso? Operacional summary of model number two in project Yorha. There's data. ¿Otra vez esa cosa? No, dejen de interrumpirme de esta forma. ¡Mi brazo! Pobre Nainez. ¿Escena del trailer? Ok, no. Esto ya es demasiado por lo que este personaje ha tenido que pasar. Pod, dime algo. Alert. Virus detectado en la región de la locomoción. La probabilidad de que la infección sea trasplantar partes de las unidades corruptas. Proposal. Hacke en el norte y eliminate el virus. ¿Está seguro que esa fue la mejor alternativa? Porque... Ok, necesitábamos el brazo, pero... Eso pudo costarnos... Nuestro propósito. Nuestro propósito. Esas tubi evidentemente están infectadas. Yo no creo que... Virus eliminado. 95% de la funcionalidad restaurada. Me dan 100 de oro. Otro 100 de oro. Gracias. Cosas. Información proyecto gestalt 11. Y eso es súper importante. A ver... Datos. ¿Es acá? Sí. No, esto no es. ¿O sí? No, eso no, 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 no. Es acá abajo. 31 de diciembre de 3361. Resumen. Debido a la recaída del original, las unidades gestalt en preservación están recayendo a un ritmo acelerado. El proceso de registro de los cuerpos y obtención de ADN continúa, aunque el progreso es lento. Se ha... No. Oh, ok. Se ha programado la transferencia de nuevas contramedidas y desarrollos destinados a servir como sustitución del proyecto gestalt al comité de preparación del proyecto de preservación de la nueva generación. En cuanto a este informe, servirá como registro final tanto por el proyecto gestalt como por el comité, para obtener información sobre los planes de desarrollo para nuevos modelos de androide y la retirada de los existentes. Consulte la hoja adjunta. Además, hemos recibido la aprobación de... ¿Qué? La aprobación para plantear, en una fecha posterior, la eliminación de modelos observadores de ébola y pópola. Ok, 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 ok. Ok, esa parte al menos creo sí haberla entendido. Y lo interesante... Uy, esto porque parece una pelea contra un jefe. Y lo interesante es que me están respondiendo algunas preguntas, pero siento que las respuestas no era lo que buscaba, y con eso me refiero a que sigo sin ver muchas salidas que digamos a esto. Ustedes son los... Ustedes... Porque lo hiciste tan cerca, tenemos una anuncia especial, solo para ti. Lo revelaremos, una vez que destruyan todas las formas de vida de la máquina aquí. Esto... Esto si es como emocionante. La música, todo el ambiente. Pero, 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 pero... Yo quiero que ya mi personaje deje de sufrir. Vamos, máquinas desgraciadas. Van a caer. Todas y cada una de ustedes. Te crees mucho, ¿cierto, estúpido? Esos eran como los hologramas que vimos al final de la historia con 9S. Pero al mismo tiempo, ¿qué quieren decir? Wow, no son androides, evidentemente. Son máquinas, pero ¿por qué hologramas en forma de humano? Si estas máquinas son creadas por extraterrestres. What? ¿Quién fue el que me...? Vamos, vamos, sigan viniendo. Según el mapa... Uy. ¿Qué? No, no hay nada. ¿A quién estabas atacando, compañero? ¿Quieren que pierda la cabeza? ¡Está bien! Uy. Ese rayo láser es bastante poderoso. ¡Lo hiciste! Ahora déjame mostrarles lo que prometimos. ¡Purga Yorha! ¡Eso sí lo tengo que leer ya mismo! Este es Project Yorha. Eso significa a todos nosotros. Para ser... Ahora sabes todo, pero todavía deseas luchar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Juego? Somos personas humanas concepcionadas creadas dentro de la red machine. No podemos ser destruidos. Estás una Unita 9S. Tu ataque es sin significado. Tu existencia es sin significado. ¡HOLTER! Ok, vamos a guardar No puedo guardar Vamos a leer ¿Registro de máquinas? ¿Qué? No, eso no es registro de máquinas Eso tiene que ser Ah No, espera, ¿dónde está eso? Secreto Proyecto Yorha Ok Ok, ¿listos para quien sabe qué super revelación? Uy, uno Dos Tres Secreto Proyecto Yorha El Proyecto Yorha es un amplio proyecto de información para mejorar la moral De los androides Ajá, eso lo sabíamos Esta entrada detalla las circunstancias que llevaron a su propuesta Además de la información relacionada con las operaciones llevadas a cabo durante sus fases individuales Tenga en cuenta que este documento está marcado con un nivel S de confidencialidad Y su contenido no debe compartirse con ningún miembro del personal de Yorha a excepción de la comandante ¿Qué? No, esto ya lo sabíamos, ¿no? Extinción de la humanidad Yo ya había leído esto, ¿no? No, 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 no ¿O sí? ¿O no? No, espera, yo ya había leído esto No, ok, ok, ok Esperen, 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 lo siento ¿Qué fue lo que? Archivos, registro de Pearl Harbor, no ¿Registros de máquina? Purga Yorha Ok, es esto, ahora sí 1, 2, 3, lo siento viewers Secreto de Purga Yorha Los materiales siguientes documentan Las últimas etapas del proyecto Yorha Tenga en cuenta que esta es una información clasificada con un nivel SS Lo que significa que no debe compartirse con nadie implicado en el proyecto Yorha Incluyendo al comandante del búnker Proyecto 0301 Eliminación de Yorha La puerta trasera del búnker está preparada para abrirse cuando llegue el momento de cambiar a los modelos nuevos Una vez haya recopilado suficiente información, se eliminará el búnker permitiendo el ataque de las máquinas En ese momento, todos los materiales relacionados con el proyecto Yorha, incluido este documento, se perderán y se completará la falsificación de la información que afirma que la humanidad aún reside en la luna Espera Esto ya lo leí Tras el primer ataque, los prototipos Yorha Atacante 2 a 2 Fue la única unidad que... Sí, sí, eso ya Espera, ¿qué? Nos iban a reemplazar entonces por máquinas Las máquinas Crearon A los Yorha ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Qué? ¿Datos del servidor? No, esto... Sí, es esto... Pero... ¿Pero qué fue lo que vio Nine? Estoy interpretando esto bien Las máquinas crearon a los... No, pero... No está acá... Tutoriales, historia de armas, libros, enciclopedia, novela... No, 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 es esto, es... Registros de máquinas... Sí, leí bien, purga Yorha Pero... Pero... Y son unidades Es to be, ¿cierto? No, porque presiento que esta es una gran revelación Pero, 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 pero Por alguna razón, no estoy comprendiendo La gravedad del asunto Si lo interpreté bien Las máquinas crearon a No, pero, no, no pude haberlo interpretado ¿Qué? Nainez, ¿qué fue lo que caíste en cuenta Que fue tan grave? Y si puse atención a la lectura Que íbamos a hacer reemplaz Pero Oh, wow, wow Esto me va a matar si no tengo cuidado Esto es de lo mejor, de lo mejor Que tiene Jorahat Pero yo he aprendido a controlarlo No, 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 no No, no Juego No, necesito un poco más de De información, ¿qué? ¿He rezado por Nainez? ¿Esto lo estás haciendo intencionalmente, juego? ¿Estás jugando con mi mente? ¿Qué? Perfecto ¿Y por qué se ríen? ¿Por qué están haciéndome esto? ¿Dónde estás? Ok Solamente voy a avanzar hacia el final ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué diablos! ¿Saben a qué se parece esto? Y no había caído en cuenta A una iglesia ¿Puedo guardar? ¡No, no puedo! ¡Oh, wow! ¿Saben a qué me recuerda también esto? Un poco a las misiones virtuales de Metal Gear Solid Solo que no son verdes ¿Quién eres tú? Cosas ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Ay Dios Ustedes, ustedes son el enemigo Evidentemente pero Ustedes son un monstruo en la tierra, Lord Archie ¿No dijimos que no podamos matar a nosotros? ¡Dios mío! Repuntal What now? Utilize the enemy's logical mobile function to formulate a weakness I don't know what that means This pod has serious concerns about Unit A2's cognitive abilities Shut up And explain it already Set strategy would interrupt the enemy's logic circuits causing a computational delay Meaning what? Do not destroy the enemy Huh? Striking at the logic circuit requires a certain number of enemies to remain extended For a certain period of time Oh, what the hell Espera ¿Quieres que...? Ah... ¿Sobre viva? ¿Estoy en lo correcto? Bob, háblame Consciousness data saturation rate, 30% Malditas máquinas Malditas máquinas Consciousness data saturation rate, 60% The endroids of the human race left behind, acting as if they wanted to be human The machine-like ones the aliens left behind act as if they wanted to be human We resemble each other's soul, but we are networked and vast, we are superior to you Hypothesis The enemy's defensive system is prompting an evolution of its launching Foolish androids Why do you resist? All things end with exempting death, do they not? All things end with exempting death, do they not? All things end with exempting death, do they not? Ahhhh... ¿Cómo se supone que desafía tu lógica? Wow! Consciousness data saturation rate, 90% We are one, and yet we are many We are finite, and yet we are infinite We are the embodiment of the cursed being Hypothesis The enemy has become aware of the diversity of light Ahhhh... I see it The light We move on Forward To the future Consciousness data saturation rate, 100% Hypothesis The enemy's consciousness has begun to fracture The enemy's consciousness The enemy's consciousness The enemy's consciousness The enemy's consciousness We need more evolutionary pressure If we allow this android to continue living We can create even more hardship for ourselves Overcoming the crisis this creates will present an opportunity for our kind to evolve even further We disagree, this android's consciousness El androide es peligroso, tiene que ser destruido inmediatamente. Los que odiaban nuestra victoria, son enemigos. ¿Crees que realmente puedas ganar? De hecho, eso es muy cierto. Eso es, mátense entre ustedes. ¡Ja, que mate humano! Chicos, sí me están seguros de que pasa, pero sí, mátense entre ustedes. ¡Archivo de Final Fantasy! Eso también lo estaba tratando hace poco, pensando en que primero Final Fantasy XV me hace sentir mal, y ahora este juego. Y curiosamente estaba descargando la actualización más reciente para... ¡Ay no! ¡Otra vez tú! Una caja indecisa, una caja. ¡Koshi! Muy bien, ese era el plan, ¿no? ¡Matar a todas y cada una de las máquinas! Excepto Pascal. Pero vamos a pegarnos a esa idea entonces. Está sonando un poco como Adán. ¡Más está perdido! ¡Más está perdido! ¡Alguien! ¡Sólo! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Análisis. Parece que hay un leak de los recuerdos del enemigo. No se rompe demasiado rápido. Estoy tan confundido que no sé qué sentir. Una cosa es segura. Ustedes no van a ver el día de mañana, infelices. Ninguno de ustedes. ¡Vamos! ¿Quién sigue? ¡Uy, tú! Está bien. Te bendito. Te bendito. ¡Déjame un dios! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Demasiada información para un ser humano! Y con ser humano no estoy hablando de 9S ni de 8-2, sino de yo, sino de mí. Sino de este ser que está perdido y confundido. ¡Ah! 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 Uy, esto es terrible. ¡Uy, esto es horrible! Esto, esto, esto... No, 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 no. Esto se puede salir de control si no soy cuidadoso. ¡Ah! 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 Ok, ok, batalla múltiple y sincronizada Casi que sincronizada Te crees mucho, de verdad, imbécil Solo acércate, que te voy a hacer polvo ¿Qué tanto están diciendo? Uh, cosas Necesito más que eso Uy, eso dolió Otra vez estas cosas ¡Ya muéranse! Otra vez esta cosa ¡Varias de esto! ¡Oh, Dios mío! Ok, ok, esto está medio... ¡Uy! Esto está medio controlado Vamos, ahí tú, elimina las abandijas ¡Mátalos! Eso es, eso es, eso es ¡Boom! Falta poco ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y eso de dónde salió? Por supuesto que tenía que salir esa estupidez Wow, me está haciendo mucho daño Vamos ¡Mátalo! ¡Mátalo! Solo me quedas tu, cierto estúpido ¿Cómo te llamas, Koshi? ¿Por qué no te muero, Koshi? ¡No! ¿Por qué me torturan? Creo que voy a tener que utilizar mi chip de defensa Si esto sigue así de mal Yo sé que parece inútil, pero Tenemos que hacerlo, ¿y tú? Por, por tu vi Por lo que fue la humanidad ¡Uy! ¡Vamos! ¡Esta cosa otra vez! ¡Que no te mueres, Koshi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya cállate! ¡Soy un nivel superior a ti! ¿Por qué eres tan duro de matar? Ok, ok Creo que estoy un poco más cerca ¡Ya muéranse ustedes! ¿Ah? ¿Por qué? Ok Ok Ok, ¿eso fue todo? No, no fue todo ¡Maldita sea! Ok Estás en tus últimas No, no Es cierto, pero ¡Cambiando Inés! ¡Wow! Nunca había tenido un paralelo así de De jefes Look ¿Ves luz? Te voy a llevar allá imbécil, solo quédate quieto y verás que es la luz ¿Es la primera vez que Platinum o algún juego hace esto? ¿Como este intercambio entre jefes finales? ¡Tienen que ser los jefes finales! Pues estás por morir, estás por morir ¡Vamos! ¡Vas a caer, Mou! ¡Cae! ¡No! ¡No! Uy, ¿pero qué? ¿Koshi y Roshi? ¿Como el maestro Roshi? Ok, bueno, ya, qué mal chiste Pero... No sé qué está pasando, no sé qué está pasando Soy Naimes, ¿puedo hackearse? Por si no lo sabía, esa estúpida máquina Yo soy el mejor Scanner que hay en la región Tiembla ante mi poder No le puedo pegar, me van a matar ¿Puedo guardar? Evidentemente no No estoy seguro como ni donde gol... Ok, 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 ok ¡Ya sé cómo y dónde golpear! Eso es Si hay algo que aprendí a hacer Durante todo este juego Fue a hackear Voy a hacer que sientan miedo No me importa que sean máquinas Aunque como ya vimos Algunas lo pueden sentir Pero a ustedes en particular Oh no No los voy a matar así de simple No Voy a tener que temblar antes Y luego los cortaré Y luego los aplastaré This tower is a giant cannon Created to perpetuate the lie 2B 2B That's all we need to kill each other 2B hated to keep killing you It caused her so much pain The 9S type is a high-end model They knew you'd discover the truth eventually But the model designation 2B Was just a cover The official designation is 2E Number 2 type E They were a special class of members designed to execute Yorha units But you knew that But you knew that Right 9S Shut up Shut up What do you know You don't know anything at all about us Proposal Cease combat Fighting her at this point would be irrational 153 I order you to halt all logical thought and speech This order Shall remain in effect until you confirm the death of either myself or unit A2 What Oh no No El juego no sería tan cruel para ¿Qué? Ah Lo esperé en el próximo video